A finales del siglo XVII, Johannes Kepler analizó las observaciones planetarias del astrónomo Tycho Brahe. Kepler concluyó que el movimiento de los planetas alrededor del Sol se describe por tres proposiciones, llamadas en su honor las leyes de Kepler de movimiento planetario. Posterior a ello, en sus principias matemáticas, en 1687, Isaac Newton dedujo la ley de gravitación a partir de estas leyes. En este video te traigo una demostración rigurosa utilizando ecuaciones diferenciales para deducir a partir de la ley de gravitación las primeras dos leyes de Kepler. Si el video te gusta, regálame un like, únete a la comunidad más grande de matemáticas en español en el grupo de Telegram, sigue mis redes sociales, no olvides suscribirte. Yo soy el Profe John y esto es Mad Fucking Rocks. La grandeza de la matemática la podemos ver en su máximo esplendor cuando se aplica a la vida real. Uno de los objetivos de este canal es mostrarle al público que la matemática tiene aplicaciones en todos lados. En este video les voy a mostrar cómo se aplican tanto ecuaciones diferenciales y un poco de álgebra lineal en las leyes que rigen del movimiento de los planetas. Y eso sirve y tiene aplicaciones en todo lo que se quiera lanzar al espacio, incluidos los satélites. Toda comunicación satelital requiere tanto leyes de Kepler como la ley de gravitación del cuadrado inverso. La suma de las raíces cuadradas de dos dados de un triángulo y dos se les es igual a la raíz cuadrada de dados restantes. Es impresionante cómo en esos años de 1600, mitad de mitad finales de 1600, científicos con mentes extraordinarias elaboran o descubren estas teorías. Tan grandes son que a la fecha en cualquier escuela les siguen enseñando y son de cajón en la vida académica de todos que nos enseñen su trabajo. No, realmente eres el rey de reyes. En la encuesta que hice de aplicaciones, gana las leyes de Kepler, también estaban las leyes de Kirchhoff y además aplicadas a la economía. Y para no dejarlos fuera y que todos vean el abanico de posibilidades que tiene la matemática, en los comentarios escribe leyes de Kirchhoff o economía. Si llega a mil comentarios sobre cualquiera de esos dos temas o los dos, también los grabo y les muestro las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales a esos temas. Y si te gustó mi playera, no olvides visita madrocks.net en donde encontrarás la tienda oficial del canal con estos diseños exclusivos. Cuando se trata de las leyes de Kepler, la mayoría hace ejercicios simples, donde agarran elipses, agarran el foco como el sol, como uno de los focos y hacen cosas muy básicas. Lo que voy a hacer el día de hoy es partir de la ley de gravitación del cuadrado inverso y llegar a las dos primeras leyes de Kepler. Todo ocupando ecuaciones diferenciales, contenido escaso en internet. Son pocos los que lo hacen y aquí en la aldea oculta del cálculo, lo haré nivel Hokage. Advertencia, el contenido que está a punto de ver tiene un alto nivel matemático y puede resultar perturbador para algunos espectadores. Si usted quiere entender y dejar de ver solo por mórbulos videos, únase a los miembros del canal donde encontrarán cursos exclusivos para entender este contenido. Anoté las tres leyes de Kepler. La primera dice que la órbita de los planetas es una elipse y el sol es uno de esos focos. La segunda dice que el radio vector desde el sol hasta cada uno de los planetas recorre el área a una velocidad constante. Estas dos en un momento las voy a explicar. Y la tercera dice que el cuadrado del periodo de revolución del planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita elíptica. Esta información vale millones. Y lo que voy a hacer es partir de la ley de gravitación del cuadrado inverso y llegar a estas dos leyes. Lo primero que voy a hacer es asumir que el sol se localiza en el origen. Imaginen que es un plano cartesiano y en el plano cartesiano en medio en el punto 00 está el sol y por acá está el planeta. Lo que voy a hacer es escribir el vector posición. Los vectores se simbolizan con la letra negrita o oble. Podemos también poner la flechita arriba pero es más elegante escribirlo así en negrita. Este es el vector donde tenemos la posición al instante T. Esto también lo podemos ver como XI más YJ. Donde I y J son los vectores unitarios y sería el 1, 0 y J sería el 0 y 1. Lo que decía Newton es que si yo tengo aquí adentro el sol, tengo un objeto de masa M que se mueve alrededor de este, que tiene una magnitud de K entre X cuadrada más Y cuadrada. Si tenemos una magnitud que es K entre X cuadrada más Y cuadrada, ese se le conoce como campo de fuerza central de cuadrado inverso. Aquí lo que hace Newton, lo que dice la ley de gravitación del cuadrado inverso, es que la masa por la aceleración, recuerden que la aceleración es la segunda derivada. Esa es la ley de gravitación del cuadrado inverso, que implica que en esta parte tenemos masa por la aceleración, que es la segunda ley de Newton. Y aquí son las segundas derivadas y en sí, si esta la vemos que son las coordenadas en X y las coordenadas en Y, esta ley del cuadrado inverso nos dice que el vector de aceleración del planeta lo podemos ver como menos K por el vector R entre R cúbica. Aquí noten que ese es un vector y esta R es X cuadrada más Y cuadrada en raíz. Esto viene del teorema de Pitágoras, son vectores clásicos. Y donde R es la distancia desde el Sol hasta el planeta. Esta es la distancia, R sería esta parte, es la distancia del Sol al planeta que tengo acá arriba. Ahora lo que voy a hacer es escribirlo en polares. Para que escribirlo en polares necesitamos un radio y un ángulo. Para esto entonces, R de T sería el radio coma el ángulo teta. Haciendo un diagrama para que lo entiendan, aquí en esta parte tendría RT y teta T. Y hay algo que se le conoce como el vector radial, que sería, hagan de cuenta que agarro el radio y lo sigo prolongando. Y acá tendríamos que esta es la componente, este sería un vector UR de T, que se le conoce como el vector radial. Y además tengo uno que es perpendicular, para acá arriba. Estos son vectores unitarios, son ortogonales entre sí. Y este es U de Teta T, y a este se le conoce como el vector transversal o tangencial. UR, este como vector, recuerden que va más grueso, sería I coseno de Teta más J seno de Teta. Y además necesito el U Teta, que sería menos I seno de Teta más J coseno de Teta. También noten en esta parte, que si yo hago el determinante de estos dos, sería coseno por coseno, sería coseno cuadrado, y acá sería más seno cuadrado, me da 1. Estos dos vectores son ortogonales, es decir, que forman 90 grados. Tenemos el vector radial, este que damos que era el radial, y este es el tangencial o el transversal. ¿Y esto cómo lo saqué? Pues simplemente es la descomposición factorial, porque dado el triángulo, aquí abajo sería I, y acá sería J, I va con el coseno, y J va con el seno. De esta parte, algo que va a ser importante es ver que este vector radial, el radial, como debe de ser unitario y debe ser en la misma dirección que R, por álgebra lineal, sabemos que para poder hacerlo unitario, es decir, que su magnitud valga 1, lo voy a dividir entre su norma. Y aquí en su norma sería R, entonces tendría también que UR, el vector radial, sería el vector R entre R. Y con esto tengo una relación para sacar que este vector R es igual a R por UR. Eso lo voy a ocupar después. También noten que este vector siempre se aleja y es unitario, y lo único que hacemos es dividir entre la norma, y también Uθ, vean que se obtiene de UR, lo único que estoy haciendo es girarlo 90 grados, es decir, que este y este son iguales, salvo una rotación de 90 grados. Y ahora lo que voy a hacer es derivar, porque lo que necesito es sacar la segunda derivada para igualar con esta que tenía acá, que es de la ley de gravitación. La derivada del vector radial respecto del tiempo sería I coseno de teta más J seno de teta, todo esto lo voy a derivar. Recuerden que teta T, teta depende de T. Hay que ocupar entonces también la regla de la cadena. Esto sería menos I seno de teta, porque la derivada del coseno es el menos seno, por la derivada de teta respecto del tiempo. Más J por el coseno de teta, por la derivada de teta respecto del tiempo. Y esto es igual, si se dan cuenta, me acaba de aparecer el vector tangencial o el vector transversal. Entonces esto sería el vector U teta, vector tangencial, por la derivada de teta respecto del tiempo. Fíjense cómo están relacionados. Haciendo lo mismo con el otro vector, vamos a llegar a unas ecuaciones. Por lo tanto, vamos a tener la primera relación. Estas dos son relaciones que sacamos de derivar esos cosenos y esos senos. Regresando a este vector de posición del planeta, lo que voy a hacer es derivarlo para sacar la velocidad. La velocidad va a ser igual a la derivada de este vector respecto del tiempo. Lo voy a derivar ahora, este que tengo aquí, ocupando la regla de la cadena y la regla de la multiplicación. Esto va a ser igual a la derivada respecto del tiempo de R por U R, que es el vector radial. Y simplemente ocupamos la regla de la cadena y esto va a ser igual a la derivada del primero por el segundo, que sería la derivada de R respecto del tiempo, por este vector radial, más el segundo por la derivada del vector radial respecto del tiempo. Pero esta hace un momento que la calcule. Entonces, esto va a ser igual a la derivada del vector radial por la derivada de R respecto del tiempo, lo único que hice fue acomodarlo, más R que multiplica a la derivada de teta respecto del tiempo por el vector tangencial. Y aquí para este, este que tengo aquí, voy a ocupar un truquito y este lo voy a ver como 1 sobre R por R cuadrada de la derivada de teta respecto del tiempo por el vector tangencial. Este solamente es un truquito porque eso me va a servir para simplificar operaciones. Y aquí lo único que hice, pues si se dan cuenta, es R cuadrada entre R, pues me da R. Solamente es otra forma de escribirlo. Entonces, ya que calcule la velocidad, voy a volver a derivar este vector velocidad para sacar la aceleración. Recuerden que si yo tengo la posición, la primera derivada es velocidad y la segunda es aceleración. Y voy a derivar de esta expresión. Ya que lo derivo, aquí simplemente ya la acomodé. Fíjense, aquí sería ocupar otra vez regla de la cadena, factorizo. Este, noten que va al cuadrado, es la derivada de teta respecto del tiempo al cuadrado. No es segunda derivada. Aquí sí es segunda derivada y aquí es al cuadrado. Este solamente lo dejé expresado. De ahí el truquito. Fíjense, que dije, a ver, vuelvo a derivar y aquí está expresada la derivada. Es decir, que no le hice nada. Es la anterior, solamente que escribí derivada respecto del tiempo. Acá ya tengo la aceleración, que es la segunda derivada. Ese es el vector de aceleración. Lo voy a igualar ocupando la ley de gravitación del cuadrado inverso. Que era esta que tenía acá. El vector entonces sería, en este caso, como tenía r. Y r, ¿quién era? Era r por el vector radial. Entonces, solamente aparece el vector radial. Y voy a igualarla con la expresión que ya obtuve. Esa expresión la igualo con lo que tenía de la ley de gravitación. Aquí se va a cancelar r con r cúbica. Me va a quedar entre r cuadrada. Pero quiero que noten que estos son vectores. Tenemos dos componentes. La componente radial y la componente tangencial. De este lado, no aparece la componente tangencial. ¿Qué quiere decir? Dos vectores son iguales. Si y solo si son iguales componente a componente. Por lo tanto, esta cosa que tengo aquí va a valer cero. Eso es lo que acabamos de concluir. La r la podemos pasar del otro lado. Y ahora la pregunta es, bueno, esto de aquí es una función. ¿Qué función, si yo la derivo, me da cero? Tendría entonces que r cuadrada por la diferencial de teta respecto del tiempo es igual a una constante h. Es decir, que son constantes. A ver, ¿y esto qué es lo que acabo de obtener? Fíjense, haciendo un paréntesis, esta que sea el área recorrida por el radio vector. ¿Qué es eso del radio vector? Aquí tengo el vector y lo que hago es un recorrido y se genera esta área que acabo de marcar. Desde el instante cero al instante t. Sabemos que el cambio de esta área, eso ya lo pueden ver en cualquier curso de cálculo vectorial o en algún lugar donde vean polares y todo ese rollo parametrización. Tenemos que el cambio del área respecto del tiempo es igual, también se puede poner así como la derivada del área. Es un medio de r cuadrada por dt, 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 dt. ¿Pero qué acabo de obtener? Acabo de obtener que esto que tenía aquí vale h. Por lo tanto, esto es igual a un medio de h. Es decir, la segunda ley de Kepler. De esta expresión que obtuve aquí, tendría que la derivada de teta respecto del tiempo es h entre r cuadrada. Esto lo voy a sustituir en esta ecuación y vamos a ver qué sale. Llegaríamos a esta expresión. Aquí lo que estoy haciendo es igualar las componentes radiales. U r, con ur de allá, voy a igualar los coeficientes que tengo aquí. Aquí sería esta parte donde sustituí h entre r cuadrada. Y ahora lo único que tengo que hacer es despejar. Que la función de coordenada radial del planeta RT, acuérdense que r es una función que depende del tiempo, satisface la ecuación diferencial, la segunda derivada de r respecto del tiempo, menos h cuadrada entre r es igual a menos k entre r cuadrada. Y aquí ya tenemos una ecuación diferencial, que si se dan cuenta es no lineal. Y ahora entra en la parte de ecuaciones diferenciales. Tomen aire, cuenten hasta tres. Hasta aquí, he ocupado física, he ocupado derivadas. Y vamos a meter ecuaciones diferenciales. Y voy a resolver esta cosa ocupando un cambio de variable. Recuerda que todos esos métodos los enseño en el curso exclusivo para miembros. Aquí lo que voy a hacer es que suponer que r lo puedo escribir como r en función de teta, simplemente. Es decir que en función del ángulo. Y el cambio de variable lo que voy a hacer es que r sea 1 entre z. Entonces, la derivada de r respecto del tiempo va a ser igual a menos 1 entre z cuadrada por la derivada de z respecto de teta por la derivada de teta respecto del tiempo. Simplemente derivo y aquí es regla de la cadena. ¿Sí? Porque es 1 entre z cuando lo derivo es menos 1 entre z cuadrada. Pero, ¿se acuerdan quién era? D teta entre dt. Aquí arriba lo tenía. Como este es 1 entre z cuadrada. D z entre dt es h por z cuadrada. Entonces, este que tengo aquí era h por z cuadrada. ¿Qué pasó con las z cuadradas? Se van a cancelar. Y entonces tendría la derivada de r respecto de t es menos h de z de t. Vuelvo a derivar y tendría que la segunda derivada de z respecto de teta más z es igual a k entre h al cuadrado. Y esa sería mi nueva ecuación diferencial. Fíjense cómo con ese cambio de variable es muy parecido al cambio de variable que se hace en las ecuaciones diferenciales de Euler. Y aquí ya tenemos la ecuación auxiliar que sería m cuadrada más 1 igual a 0. Van a ser números imaginarios. Y tendría que la solución z de teta es a seno de teta más b coseno de teta. Esa sería mi solución en términos de senos y cosenos. Y además también vean que esto es una constante. Entonces también sería una solución particular. Porque si esta constante yo la derivo dos veces se va a cancelar. Y entonces esto es igual con esto. Entonces le voy a sumar la solución que me sale de este polinomio auxiliar y la particular. Entonces tendría que la solución general es de esta forma. Pero eso era z de teta. Finalmente yo no quería z de teta. Yo quería r pero r es 1 entre z. r de teta sería 1 entre a seno de teta más b coseno de teta más k entre h cuadrada. Y todo este rollo. Aquí vamos a hacer un poquito más para abajo el 1. Todo ese rollo para que se vea más bonito. Lo que voy a hacer es. Fíjense. Haciendo cambios de variable y un poquito de álgebra. Le voy a llamar L. Y aquí 1 más E coseno de teta menos alfa. Queda mejor. Y van a decir. Oye ¿y cómo sacaste todo eso? Pues simplemente es ocupar un poquito de álgebra. Y decimos a ver que A sea C por el coseno de alfa. B que sea C por el seno de alfa. Al sustituir aquí A por esto y B por esto. Son constantes. A final de cuentas. Esto lo vamos simplificando. Ya me quedan términos de teta menos alfa. Para que quede una sola identidad trigonométrica. Y no me queden senos y cosenos. Y además también L va a ser igual a h cuadrada entre k. O sea simplificando todo para que quede más bonito. Y esto finalmente. Ahora sí ya se le ve forma de elipse. Y donde E va a ser la excentricidad. Ahí disculpen el dibujo. Aquí tendríamos que este sería R1. Que este sería R2. Esta sería L. Y aquí tendríamos que el perihelio sería R1 es L entre 1 más Epsilon. 1 más E. Y ese sería el perihelio y el afelio. Términos de los astrónomos. Y ese el afelio sería R2. Que sería R1 entre 1 menos Epsilon. Aquí cabe recalcar que esta cosa es una elipse. Es una elipse. Si está entre 0 y 1 la E. Si E es igual a 1 es una parábola. Y si E es mayor a 1 tendríamos una hipérbola. Pero sabemos que las órbitas planetarias son acotadas. Por lo tanto la E tiene que estar entre 0 y 1. Y tenemos entonces la primera ley de Kepler. Que nos dice que la órbita de cada planeta es una elipse con el Sol en uno de sus focos. Y todo esto es una función cónica con excentricidad E. Por eso convenía escribirlo de esa forma. Bastante ruda la explicación. Si involucra muchas ecuaciones. Si involucra muchos conceptos. Álgebra lineal. Álgebra normal. Derivadas. Resolución de ecuaciones diferenciales. Pero es muy bonito entender de dónde vienen todos estos conceptos. Muchos simplemente dicen. Es que son elipses. Bueno pero ¿por qué son elipses? Pues aquí tienen una respuesta. Si el video les gustó. Regalen un like. Escriban un comentario. Dejen su hashtag. Si quieren que haga aplicaciones de economía o de circuitos. Yo soy el profe John. Y esto fue MadFuckingRocks.